¡Hola, hola, hola! Bienvenidos al canal de la tienda de las manualidades. Yo soy Nuneca y hoy vamos a hacer un tag Miss Media con lindies y sin logos. Os voy a dejar una lista con los enlaces a todos los productos en la cajita de descripción. Espero que os guste. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.